Feliz primer domingo del tiempo de cuaresma. Toma nota, las palabras de hoy. La primera es del capítulo 26 del libro del Deuteronomio. Va a decir así, en aquel tiempo dijo Moisés al pueblo, cuando presente las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de sus manos y las pondrá ante el altar de su señor, tu Dios. Entonces, tú dirás estas palabras. Mi padre fue arameo errante en Egipto y se estableció allí con muy pocas personas. Pero luego, y va a ser todo, un desarrollo de la historia del pueblo de Israel en Egipto. Queriendo poner en énfasis que la pedagogía del señor es que el hombre no confíe en sí mismo tanto como en él. Que confíe que el Padre Eterno es el Padre que provee. Que ahí, cuando parece que, cuando tus fuerzas, cuando las fuerzas del pueblo de Israel, ya sea para derrotar a un enemigo, ya sea para defenderse de los pueblos que querían saquear, dominarlos, entonces, ahí está este Dios que provee. No solo los cuida, sino que provee para todo, para el alimento. Les provee, les da una tierra a ellos que fueron egiptos, les dio la libertad. Entonces, este es el Dios, y para hacer eso, lo tiene que enseñar. Por eso el libro del Deuteronomio te lo recomiendo, porque es un libro que nos ayuda mucho para poder comprender quién somos y por qué muchas veces tenemos conductas que nosotros no querríamos tener. El Salmo 90. Tú eres mi Dios, en ti confío. Tú, que vives a la ampara del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Tú eres mi refugio y fortaleza, dice David. ¿Y será que tu refugio, mi refugio, será que nosotros nos refugiamos en Dios o estamos esperando que alguien nos proteja, nos buscamos la conveniencia, buscamos a veces, de una forma, en cierta forma corrupta, buscamos sacar una parte, sacar ventaja sobre los demás. Es la segunda lectura de los romanos, el capítulo 10, versículos del 8 al 13. Hermanos, la Escritura afirma, muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, se encuentra la salvación. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse la profesión de fe. Pero será este San Pablo, justamente, que dirá, yo no hago lo que quiero, sino justamente lo que no quiero. Y a vos también te pasa lo mismo. Ninguno de nosotros quiere comportarse mal. Ninguno de nosotros quiere lastimar al otro. Pero cuánto fácil es agredir al otro. Qué fácil, qué fácil es que sucedan incomprensiones, malos entendidos. Y cuántas veces en la familia. Todo va bien, todo va bien. Y basta un chispazo de alguien. Una palabra no comprendida, un gesto, y estalla la guerra atómica. Bueno, el Evangelio que vamos a tener para este domingo es el conocido Evangelio de las tentaciones. Porque el Señor es tan bueno que pone para nosotros esta palabra. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu, regresó al Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le contestó, este escrito no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la primera tentación de las tres, ¿no? La tentación del pan. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos 40 días del Señor en el desierto están representando toda la vida, ¿no? No sólo su vida, porque Él también ha sido tentado. Tu vida y la mía. Nosotros vamos a ser tentados permanentemente por este diábolos, diábolos, que es el que nos confunde, el que busca dividir, ¿no? Este día, este que nos presenta otra opción, otra alternativa, otro camino. El camino fácil, el camino de la corrupción. Por eso, decile a estas piedras que se conviertan en pan, porque este diábolos utiliza justamente la misma palabra. Y vos y yo vamos a ser justamente tentados en esto, en confiar de que el capaz, el único capaz de darnos a nosotros mismos lo que nosotros necesitamos son nuestras fuerzas, nuestras grandes capacidades, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestras virtudes, nuestros talentos, ¿no? Por eso, el Señor le pone de manifiesto que no sólo de pan vive el hombre, porque es necesario alimentarse de la palabra, alimentarse de los sacramentos. Después, el diablo lo llevó a un monte elevado y en un instante le hizo ver todas las ciudades de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió a este escrito, adorarás al Señor tu Dios y al sol lo servirás. Jesús, qué impresionante. Lo lleva a este monte elevado y le hace ver todas las bellezas. Y le engaña, le dice, todo esto me ha sido dado y yo te lo puedo compartir con vos. ¿Cuántas veces papás, abuelitos dicen, bueno, tenés que estudiar, tenés que ser importante, tu nombre tiene que estar escrito en las ciudades, en las plazas, en las calles? Vanidad, todo eso es vanidad. Por eso, vos y yo, ¿sabes qué? Nos hemos subido en la montaña de nuestro egoísmo. Vos y yo nos hemos subido muchas veces en la montaña de creernos los perfectos. A ver, te lo vuelvo a repetir. Vos y yo, muchas veces, nos hemos subido a una montaña, al Everest, a la montaña más alta del mundo. ¿Para qué? Para decir, nadie, nadie es tan inteligente como yo, nadie es más poderoso que yo. Todo esto lo he conseguido por mis capacidades, mis cualidades. ¡Qué perfecto! ¡Qué bueno que soy! Bueno, es necesario que nosotros bajemos, bajemos justamente de esa montaña. Bajemos de donde nosotros nos hemos subido y aprendamos que el camino, el camino, verdaderamente, el camino de la salvación es como el que nos ha mostrado la Virgen María. Es el camino de la humildad. Ese es el camino. La humildad, la sencillez. Es aquí, decirlo conmigo, la esclava del Señor. No, que los demás me tienen que servir, te tienen que servir. Es aquí la esclava del Señor. Porque ha descubierto que el Señor ha hecho maravillas en ella. Por eso es servir. Por eso, no, te cansés de hacer el bien. Aunque nadie te conozca, te lo reconozca, no te cansés, no te cansés, porque el reino de los cielos te pertenece. No te cansés de poner otro mejillo. Vivimos en esta sociedad podrida. Una sociedad corrupta, una sociedad que engaña, que miente, que roba, que falsifica, que se inventa las cosas para destruir, para tener bienes. Como esta guerra que estamos viviendo en este momento, no es nada más, ni para otra cosa, por intereses materiales. Intereses materiales. Los que dicen ser los inocentes, al final van a sacar una buena tajada. Porque al final, el mundo busca esto, el mundo busca esto. Destruir, dominar al otro. Ser, hacer un imperio para destruir, dominar, saquear al otro. Qué impresionante, ¿no? Y todo esto, porque falta el amor, porque falta el amor. Entonces, después, se lo llevó a Jerusalén, le puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes para cuidarte y Él te sostendrá en sus manos para que tus pies no tropiecen las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Qué bárbaro. Porque ahí cuando lo tienta, y lo tienta sobre la montaña, lo tienta después aquí en el pináculo del templo, le hace ver una realidad, ¿sabes cuál es? Le hace ver desde arriba el movimiento religioso de este pueblo. El movimiento religioso significa este pueblo que va, que lleva a sus animalitos para hacer el sacrificio, que está esperando que el sacerdote, ofreciendo su sacrificio, pueda perdonar los pecados de él y de toda su familia. Es esta religiosidad, algunos con una fe verdadera y otros con una religiosidad natural terrible, donde le presentan la ofrenda y Dios tiene que hacer. Por eso le muestra desde acá, desde el templo, mirá, mirá la fe de este pueblo, mirá lo que hace, mirá cómo este pueblo idolatra a Dios. Dios, qué palabrota la que dije. Idolatrar a Dios significa, bueno Señor, a ver, yo te hago esta novenita, te hago esto, te hago esto, y vos me tenés que hacer lo que yo te digo. Ah, pero cuando Dios no lo hace, ahí vienen los problemas. Eh, Dios, ¿por qué si yo soy tan bueno, a mí no me hace los favores? ¿Por qué ese otro que es un desgraciado, que es así, que asá, que se comporta mal? Mira qué bien que le va, mira qué corrupto, mira qué impresionante. ¿No? A veces vos y yo tenemos esta mentalidad. Hoy el Señor nos invita a levantar, a levantar, a descubrir que Él es el Dios, el único Dios verdadero. Que Él está mucho más preocupado por nuestra salvación. Y el Señor le va a mostrar, le va a meter en la cara a este demonio, que no se meta con Él. Y que no se meta con vos, que no se meta con el Hijo de Dios. Porque a vos y yo, a vos y yo, Dios nos protege, nos tiene un lugar, nos tiene un lugar preparado, un lugar exquisito. No te canses de hacer el bien, no te canses, no te canses. No perdás la esperanza, que te arrebaten todo lo que quieran, los corruptos. Pero la vida eterna te la van a arrebatar jamás. ¿Eh? Qué alegría, qué lindo, qué lindo poder caminar en este tiempo de cuaresma. Por aquí un poquito fresco, pero caminar esperando, esperando la Pascua, la Pascua eterna del Señor. Acordate, hasta el cielo, no paramos. ¡Feliz domingo!